La enfermedad de Parkinson. Antes de comenzar, por favor les pido que no se olviden de activar la campanita para que así les lleguen nuestros videos, también comenten y suscríbanse, que así lo haré yo con ustedes. Gracias a todos ustedes por soportar este canal. Ya he puesto un video anteriormente con la información de este mal, pero así me solicitan hablar más de ello, ya que hoy en día más personas están sufriendo de este mal llamado Parkinson. Les recuerdo que esto es solo una información no un diagnóstico médico, para mayor información y diagnóstico, por favor acudan a su médico o especialista. La enfermedad de Parkinson suele comenzar con el temblor en una mano. Otros síntomas son la lentitud en los movimientos, la rigidez y la pérdida del equilibrio. Las personas pueden sufrir temblor en reposo, manos, miembros o postural. Si usted nota que sus brazos no se mueven al caminar, si siente que sus pies se pegan al piso, si hay dolor en la cadera u hombros, o si la gente comenta que usted se ve tieso. Es tiempo de acudir a su médico. Si sus músculos cada vez están más rígidos, si tiene más dificultad para caminar. Si tiene contracciones musculares rítmicas, dificultad para mover el cuerpo, dificultad para pararse, nota una marcha con arrastre lento de pies, movimiento corporal lento, movimientos involuntarios, problemas de coordinación o rigidez muscular, somnolencia diurna, despertar temprano, pesadillas, sueño intranquilo o trastornos del sueño, fatiga, agitación, mareos o poco equilibrio, amnesia, confusión en las horas de la tarde, demencia o dificultad para pensar y comprender, habla con dificultad en el habla, espasmos de la laringe o habla suave. Su estado de ánimo ha cambiado, ansiedad o apatía, tiene pérdida del olfato o sentido distorsionado del olfato, ha dejado de oler como antes. Tiene expresión facial reducida o rigidez de la mandíbula. Le han comentado que usted se ve enojado, serio o deprimido, aun cuando usted no está de mal humor. Este tipo de expresiones faciales es llamado aspecto de máscara y es, al igual que la falta de parpadeo, un signo muy común de posible presentación de este mal. Tiene problemas urinarias así sufriendo de escape de orina o goteo de orina. También ha notado un babeo, caída, depresión, dificultad para tragar, escribir con letra pequeña, ya no escribe del mismo tamaño que antes, está sufriendo estreñimiento, tiene un miedo a caer, su mirada está más perdida, ha notado una pérdida de peso, comienza a sufrir pérdida de sensibilidad al contraste, un retorcimiento involuntario, un temblor o tensión en el cuello. Ha notado que su postura al pararse ya no es igual. Si su familia o sus amigos notan que usted se está encorvando al estar de pie, puede ser un signo temprano de la enfermedad de Parkinson. Estas son algunas posibles señales, aunque no todo el tiempo puede ser esto, pero así por ello recomendamos un diagnóstico médico con los estudios necesarios para tener una exactitud correcta y actuar rápido para que esto no dé un avance. La enfermedad de Parkinson es un tipo de trastorno del movimiento. Ocurre cuando las células nerviosas, neuronas, no producen suficiente cantidad de una sustancia química importante en el cerebro conocido como dopamina. Algunos casos son genéticos pero la mayoría no parece darse entre miembros de una misma familia. Aunque como se sabe y se ha dicho, algunas de estas señas que presentamos o se sienten o se notan, así también no quiere decir que se por esto, pueden ser por otras causas, pero sí que es tiempo de acudir a su médico para avisar o decir de esto que sufrimos y descartar esta u otras enfermedades. Alimentos contienen levodopa, un aminoácido percusor de esta sustancia, escarola. Una dieta pobre en ácido fólico favorece el desarrollo de síntomas neurológicos semejantes a los del Parkinson. Alimentos ricos en dopamina. Podemos encontrarla en los alimentos en forma de levodopa, como son legumbres, habas o habichuelas, platano, tomates o judías verdes. Además, nuestro organismo también es capaz de elaborar dopamina a partir de tirosina, que está presente en la carne, el pescado o los huevos. La tirosina es un aminoácido fundamental para la producción de dopamina. Dietéticamente se le encuentran alimentos como las almendras, los aguacates, el platano, el chocolate, el café, el té verde, la cúrcuma, la manzana, la sandía neurológicos semejantes a los del Parkinson. Pero les recordamos que si ustedes tienen algún síntoma de estos no es de alarmarse, solo es tiempo de acudir a su médico o especialista para los estudios necesarios y así dar un diagnóstico correcto y tomar las acciones requeridas, que aunque esta enfermedad aún no tiene cura, pero así si existen tratamientos para que no de un avance rápido y así poder vivir lo mejor que se pueda con este mal. Si en tu familia existen personas con este mal, es tiempo que tú acudas tempranamente y hables con tu médico para una revisión temprana. Así también recordamos a quienes tengan familiares o amigos con este mal, sean pacientes, amorosos y no desesperarse con ellos, que en sí sabemos que no solo ellos sufren, así también ustedes, pero con amor, paciencia, comprensión y ayuda, esta enfermedad se podrá llevar mucho mejor y su avance será mucho más lenta, y que haciendo esto serán felices ustedes y más para ellos. Se dice y se sabe que siempre tenemos que ponernos en los zapatos de las otras personas para ser más amorosos y comprensivos. Ayuda a todo quien esté sufriendo de este mal que en verdad le hará mucho bien. Nota. Les recuerdo que este no es un diagnóstico médico, es solo una información. Recordamos también, que para estudios, diagnóstico correcto y preguntas, favor de acudir a su médico o especialista. Un abrazo de su amigo mi picoteo para servirte Dios te bendiga. Derechos reservados a los propietarios originales de esta información. Recuerden activar la campanita para que así reciban nuestros vídeos y más que yo me suscribiré a sus canales. Un placer tenerles con nosotros. Feliz día. Un placer tenerles con nosotros, Amadeus.